Algunas dificultades, pero escuchamos el análisis de esta situación que le planteaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha pedido al gobierno peruano que no deje libertad, que no acoja la resolución que ha hecho en este caso el Tribunal Constitucional Peruano. Sí, pues, aquí tenemos en acción, Daniel, el Estado de Derechos, ¿no? Qué mejor oportunidad para que el pueblo peruano entienda la importancia fundamental, vital, en una república como la nuestra, del imperio del Estado de Derecho. O sea, son las normas jurídicas las que le están poniendo las rejas nuevamente reforzadas a Alberto Fujimori para que no salga. Entonces, no es aquí una decisión política de Biden o de Castillo o de quien sea, no. Es simplemente el imperio de las leyes. El Perú ya había firmado un tratado, un documento, con la Organización de Estados Americanos, con la OEA en el año 81, en la cual nos comprometíamos a obedecer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también nos comprometíamos a atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la democracia y el Estado de Derecho prevalezca en nuestro país de acuerdo con los demás países integrantes de la OEA. En ese contexto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó conocimiento de ese indulto, ¿no es cierto?, que ha sido reactivado por nuestro Tribunal Constitucional y viendo el peligro manifiesto de que salga libre este personaje y que viaje inmediatamente fuera del país porque obviamente que eso es lo que iban a hacer, sacarlo de prisión y en la madrugada hacerlo volar en un avión privado, sea de un narcotraficante o de algún empresario y listo, desaparecido Alberto Fujimori, nunca más regresado del país. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no quiso tampoco cargar con esta responsabilidad y ha dispuesto una medida al estilo, Daniel, al estilo detención preventiva, ¿no? Igualito como una detención preventiva, ¿no? O sea, usted me lo detiene ahí porque yo voy a resolver en definitiva en unas horas. Usted no me lo saca, señor Castillo Terrones, porque la comunicación ha sido al gobierno del Perú. Entonces, Castillo Terrones se ha librado de una papa caliente, de un problema muy grave, el de sacar a Alberto Fujimori. Su decisión política obviamente era el de nunca darle libertad, pero el adelanto de esta decisión le facilita las cosas, mi estimado Daniel. Sin embargo, un poco también el problema, que es evidentemente un tema de derecho, que yo entiendo que el sentido común y la inteligencia de la ciudadanía no tendría por qué tener problemas para aceptar esta realidad. Pero también los medios de comunicación, como siempre, jugando su rol y obviamente también los políticos, los que salen afectados por esta situación, han establecido, ¿no? Una forma de azuzar a los seguidores del Fujimorismo para que no acepten esta situación. ¿Esto configura algún tipo de peligro, algún caos civil en el colectivo obviamente que apoya a los Fujimori? Sí, buena pregunta. Buena pregunta porque precisamente hace unos minutos, Daniel, han salido al frontis del Congreso de la República los parlamentarios de Fuerza Popular, exigiendo al gobierno que dé libertad a Alberto Fujimori y que haga caso a nuestro Tribunal Constitucional. Obviamente que eso, y además Keiko Fujimori lo ha dicho reiteradas veces, en el sentido que no debemos hacer caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que debemos retirarnos de ahí, lo acaba de decir Montoya hace unas horas atrás. Entonces, es importante valorar eso, ¿no? Y de otro lado, con respecto a tu pregunta, pues el Fujimorismo está demostrando una debilidad absoluta porque las calles debieron haberse llenado a nivel nacional ante la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, Daniel, vemos que nadie está saliendo a defender a Alberto Fujimori, salvo sus parlamentarios y salvo los familiares. Entonces quiere decir que lo que se ha repartido, ¿no? Los táperes, el dinero, los regalitos, las ollas, el fideo, qué sé yo, todo eso le ha llegado altamente al pueblo y al pueblo no le interesa un pepino a Alberto Fujimori. Fujimori no es líder de nada porque no han salido las meznadas a defender a Alberto Fujimori. Este es el momento en que deben haber batallas campales de Callao, Aiquitos y de Tumbes a Tacna. No hay nada de eso, no hay nada de eso. O sea, Alberto Fujimori es un fantoche de la política, pero obviamente con el dinero que tiene, con los contactos que tiene, es peligroso porque puede desestabilizar al país. Obviamente yo entiendo que el gobierno, el canciller de la República y el premier han movido todos los hilos bajo la mesa a través o con la OEA para lograr sacar esa resolución, ese comunicado que ha caído como pedrada, ¿no? En ojo de tuerto, como dicen los abuelos, y prácticamente el gobierno respira tranquilo y Fujimori se quedará cumpliendo su condena, ¿no? En síntesis, en estos últimos días, don Jaime, la derecha y toda esta clase política y hasta los medios de comunicación que han estado con este objetivo han recibido una serie de reveses, ¿no? El tema de la pedida de vacancia que ha fracasado, bueno, diversos temas sin duda que hemos estado revisando en estos últimos días, ha sido una serie de derrotas, ¿no? De esta, el objetivo que tiene esta clase política de la derecha. Y además, ya agudiza el rol de la prensa, también tiene su problema, ¿no? Bueno, la salida de Jaime Chincha de RPP también, entiendo, es un golpe, ¿no? Porque este periodista intentaba por lo menos ser neutral, equilibrado, pero se salió del libreto, seguro, en algún momento y han decidido espectorarlo. ¿Qué opinión le merece la salida de Jaime Chincha de un medio tan importante, tan relevante para la derecha peruana? Bueno, Jaimito, mi tocayo, este, no le conozco nada relevante, ¿no? O sea, saben sus entrevistas, y bueno, el que guarde objetividad es el deber de todo periodista, lo haces tú, lo hago yo, lo haces todo. O sea, no hay nada, este, ahí que, este, relevar, ¿no? Lo que sí tenemos que preocuparnos, ¿no?, Daniel, es en impulsar la eliminación del monopolio de los medios de comunicación social. El grupo del comercio tiene el 70% de los medios de comunicación social. Entonces, yo creo que eso sí es importante, ¿no? Antes que si se va a Malver Huerta, se va a Malver Huerta, se va a Chincha, qué sé yo, ¿no? Lo importante es que no haya monopolio y que todos estén en un plan de TAS con TAS, que todos estemos en un plano de igualdad, de horizontalidad, de igualdad de oportunidades para que podamos entrar al campo de la competencia en los medios informativos. Eso es lo más importante, mi estimado Daniel. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y el rol que usted dice que la prensa independiente que está en provincias está poniendo un rol fundamental. Acababa yo de informarles, de compartirles a nuestros oyentes una apreciación del monopolio que se tiene en los combustibles, ¿no? Es increíble que tengamos intermediarios que le compran a Chile, a Ecuador, el petróleo y la venden acá, ¿no? Es impresionante cómo se manejan estos temas, don Jaime. Sí, 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 claro. Estamos hablando de grupos económicos poderosos, ¿no? Que han pretendido inclusive torcerle el brazo al gobierno en estos días, ¿no? El premier acaba de informar que ya se solucionó el tema del paro de transporte. Que hay algunos grupillos por ahí rebeldes que han querido generar problemas. A eso hay que ponerle el ojo. El servicio de inteligencia del gobierno, yo supongo que debe tener fijados a todos esos dirigentes, porque no te olvides, Daniel, que para la caída de Salvador Allende, el año 1973, la CIA compró al sindicato de transporte pesado, los corrompió y les dio bolsas de millones de dólares. Igualito con la prensa grande de Chile, igualito con los cachacos fascistas de Chile. O sea, mucho cuidado porque ese paro de transporte pesado siempre tiene una connotación política. Entonces, está muy bien que el premier inteligentemente haya frenado de inmediato esta intentona y bueno, ya salió la suspensión para la gasolina de 84 y la gasolina de 90. Entonces, hemos visto entre ayer y hoy día que se ha frenado el precio de los combustibles, cuando menos en 84 y 90. Entonces, me parece que se están aplicando las palancas y los correctivos adecuados por parte del gobierno para ir sorteando estos problemas, mi estimado Daniel. Perfecto. Don Jaime, ojalá que este panorama que se avizora a partir del próximo año, a partir de la revisión de los contratos ley, algunos de los cuales se venden, podamos también, creo, de todas maneras, pensar en cambiar la Constitución. No recuerdo, don Jaime, si usted está de acuerdo con que se revise o se cambia la Constitución, o creemos una nueva, no sé, ¿cuál es un poco su orientación, su pensamiento de usted? No, sí, yo pienso que tiene que cambiarse. La Constitución tiene que cambiarse, José, Daniel. Hay que cambiar este sistema de administración judicial, José. Que el pueblo elija a sus magistrados. Que el pueblo castigue al juez corrupto de Morón, al juez penal. Que el pueblo también pueda decidir sobre ese comisario sinvergüenza, ocioso, que no le gusta salir a patrullar. Que el pueblo pueda tener control sobre el Ministerio Público a través de la veeduría. ¿Cómo es posible que estén soltando a delincuentes que son detenidos nueve, diez, quince veces, que el policía los detiene y el fiscal los suelta y no pasa nada, todos felices? Entonces, tiene que haber una veeduría ciudadana. Tiene que haber también un control, mi estimado José, sobre el Tribunal Constitucional. Si es que va a existir, entonces el pueblo tiene que tener mecanismo de elegir, y ya no el Congreso, porque el Congreso siempre dice a sus compadres. Entonces, ¿cómo no vamos a querer una nueva Constitución? Por ejemplo, en las regiones, Daniel, el prefecto de la región debe ser elegido entre los cinco últimos mejores alcaldes de Trujillo y de provincias. Creo que eso debería ser lo más popular. Ya, el subprefecto de cada región debe ser el profesional más decente, el profesional que se ha destacado mejor en los últimos cinco años. Entonces, creo que así el pueblo tendría derecho a elegir directamente a su representante. Y los proyectos de ley deberían salir directamente de los acuerdos distritales, provinciales y regionales, para que el parlamentario ya se vaya con un paquete de leyes. Y no es que, como ahora, Daniel, el parlamentario llega y comienza a venderse, de cierto, como no quiero repetir la palabra, que empieza a vender para apoyar tal y cual proyecto de ley o sacar leyes a su favor. Pero si lo mandamos al parlamentario con el paquete de leyes ya aprobadas, proyecto de ley aprobadas en Virú, aprobadas en Trujillo, aprobadas en toda la región, el parlamentario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con lo que ya le dio el pueblo. Entonces, ¿cómo no vamos a querer una nueva constitución, Daniel? Sin duda, sin duda. Por ahí creo que debemos apuntarnos, Jaime, porque si queremos que no haya la inestabilidad que tenemos ahora, tenemos que proponar cambios radicales, ¿no? Y el cambio de la constitución apunta en ese sentido. Don Jaime, nosotros le agradecemos, como siempre, su disposición para compartir la actualización de la información política también a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias por la gran oportunidad de saludarlos y desearles un bonito fin de semana. Si es que no nos contactamos, y lo mejor de lo mejor para ti, Daniel, y para tu equipo. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.